Soy Alejandra Jiménez, nos encontramos en la institución universitaria Pascual Brauer en el laboratorio electrónico. El día de hoy vamos a realizar una práctica donde vamos a aprender a manejar la fuente de voltaje variable GW instead. Los elementos que vamos a utilizar para esta práctica son las fuentes, sus respectivas puntas y un multímetro. Este equipo cuenta con tres canales, dos de ellos son variables y uno fijo que es de cinco voltios y tres amperos. Encontramos el botón de encendido y apagado. En estos display podemos visualizar tanto la corriente como el voltaje del segundo canal, la corriente y el voltaje del primer canal. Estos dos botones nos sirven para entrar en los diferentes modos que tiene la fuente como son independiente, serie paralelo y este botón nos permite liberar el voltaje cuando lo necesitemos usar. Estos son los plugs del canal número 2, el cual es variable entre 0 y 30 voltios y nos va a entregar un máximo de 3 amperios. El canal 3 que es un canal fijo entrega 5 voltios y máximo también nos entregará 3 amperios. Este plug es el de la tierra de la red eléctrica donde se encuentra conectado el equipo. Ahora vamos a mirar los modos que nos está entregando esta fuente. Tenemos el independiente, nos muestra que deben estar los dos botones afuera o desactivados para poder utilizarlos. ¿Qué significa? Que podemos utilizar tanto el canal 2 como el canal 1 para trabajar. Tengo las puntas conectadas a mi multímetro, recuerden que el multímetro debe estar en la escala de voltios. Podemos validar para que el multímetro nos pueda leer el voltaje o para que podamos utilizar nuestro voltaje en el circuito. Recuerden que debemos darle la salida a la fuente por medio de este botón. Podemos validar que la fuente nos está entregando 15.6 voltios y lo mismo nos está mostrando el multímetro. Lo vamos a variar para validar y cambia. ¡Listo! Ahora vamos a trabajar con el canal número 2 para que verifiquemos que también es independiente. Tiene 11.5, lo vamos a variar. Miren que aumenta hasta los 30 voltios y más. También tenemos el canal independiente que nos va a entregar 5 voltios fijos. Podemos validarlos. Bueno, otro de los modos que tiene nuestra fuente es trabajar en serie. O sea, sumar las dos voltajes de las dos salidas. Para ello necesitamos tener el botón de la izquierda activado y el de la derecha desactivado. Y conectar las dos fuentes, como su nombre lo indica, en serie. Y de nuevo darle la salida del voltaje. Nos está sumando los dos voltajes que tenemos. Ahora la vamos a trabajar en paralelo. Para ello necesitamos comprimir el otro botón y de nuevo darle la salida a la fuente. Ahora verificamos que no importa en el canal que estemos trabajando, tenemos el mismo voltaje. Es muy importante recordar que debemos configurar la corriente antes de alimentar nuestro circuito. De acá podemos variar la corriente máxima que deseamos entregarle a nuestro circuito. Una vez activada la salida, no la podemos modificar. En esta práctica aprendimos a controlar el voltaje y la corriente de salida. También aprendimos a manejar los diferentes modos que nos brinda esta vuelta. ¡Gracias!